Hi everybody and welcome to this one minute video where we are going to learn how to pronounce the word animal, animal, ok? Entiendo que es lo mismo en español pero en español se dice animal, animal, animal. En inglés es muchísimo más suave, es animal, animal. Puedes imaginar que en vez de un a, aquí hay un e, un u, que en inglés se llama un schwa que puedes buscar en el internet, animal, u, es más como un u que un a, animal, 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 animal y no es animal, a, animal, animal, ok? ¿Y qué especie de animal tenemos aquí? ¿Es un tigre? ¿Es un elefante? No. This is a party animal. Si tienes un amigo o quizás tú eres una persona que le gusta salir, bailar, hablar con todo el mundo, siempre está ahí en las fiestas como el espectáculo, el número uno en las fiestas, pues tú eres un party animal, ok? Esto lo puedes utilizar si tienes que describir un amigo en un examen, puedes decir, I have a friend. She is a party animal. She likes to talk to everyone, she dances all night and she is always the center of attention. She is a party animal. Yo, unos años, yo era un party animal, pero ahora no soy. I used to be a party animal, but now I'm not. I'm too old. Thank you very much for watching this video. Click here for the next video. Haz click aquí para otro video muy útil sobre otro tema de pronunciación que puedes machacar y practicar en casa. Thank you very much for watching and see you in the next video. Bye-bye.